Vamos Colombia Y a la chica de este pueblo, ella la vengo a arrastrar Y si ellas me dijeran que le haga kirriquiqui Yo me sentiría orgulloso de hacerles kirriquiqui Les hago kirriquiqui Les hago kirriquiqui Les hago kirriquiqui Les hago kirriquiqui Y si mi novia me dice que le haga kirriquiqui Yo me sentiría orgulloso de hacerles kirriquiqui Yo le hago kirriquiqui Yo le hago kirriquiqui Yo le hago kirriquiqui Yo le hago kirriquiqui Don Nelson también le encanta hacer kirriquiqui Todo Colombia y el mundo le fascina kirriquiqui El saludo en Bogotá, es ala como te va Por eso a las colegialas, el ala vengo a arrastrar Y si ellas me dijeran que le haga kirriquiqui Yo me sentiría orgulloso de hacerles kirriquiqui Les hago kirriquiqui Les hago kirriquiqui Les hago kirriquiqui Les hago kirriquiqui Don Cristóbal también va a hacer kirriquiqui Don Cristóbal también va a hacer kirriquiqui Y los hermanos Jiménez ¡Uy! ¡Ánimo, Popayán! ¡Valmira y Cali! Bogotá a hacer kirriquiqui Ya con esta me despido de este pueblo acogedor Y a las chicas yo les digo No olviden a su cantor Cuando quieran que regrese A estas tierras por aquí No olviden, estoy dispuesto Hacerles kirriquiqui Les hago 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 kirriquiqui Gracias.